En el borde de una sequia, donde crecen plantas de alizos Ahí mismo me juraste, de quererme toda la vida Me dicen que tú te casas, todo el pueblo lo complica A mi fiesta celebraremos, de tu boda y de mi muerte Ay, chelcu, 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 nirac, cholo, que manguan bantí, la caqueca, chanquí Ay, chelcu, 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 nirac, cholo, que manguan bantí, la caqueca, chanquí Ayer te vi, de nuevo puse quererte, de poco se llegó a flarecer Si he terminado, no diga mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Si he terminado, no diga mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Si tú seguirás, la tierra es tu camino, tus pasos son los míos Gracias, Omar, por tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Gracias, Omar, por tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Y la chica es un río, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Y se dice, hombre Cuando te miro, que orgullosa pasará Y me dice, que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda soledad Nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda soledad Y estoy orgullosa, con todo derecho, muy generosa, por tus cuerdades Unos te quieren, otros te admiran, capitalina, linda soledad Unos te quieren, otros te admiran, capitalina, linda soledad Y te van a perder, por tus enseñanzas, ¡verdad! ¡Vaúntate, avance! ¡Vaúntate! ¡Cacita! ¡Cacita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ale, ey! ¡Ale, ey, ale, ale! ¡Ale, paciente! ¡Ale, paciente! ¡Ale, paciente! ¡Ale, paciente! ¡Ale, paciente! Esta cariñita quisiera Los filos de un cuchillo ¿A dónde? ¡Qué bonito! A ver si de esta manera Se acaba mi existencia A ver si de esta manera Se acaba mi existencia Y yo te conjuntas para ti ¡Saya, bella! 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 Gracias.